El presidente de Microsoft Colombia, Jorge Silva, estuvo en Insight con la República en donde habló de que esperan crecimientos por encima del 20% y que quieren volver a ser la subsidiaria más valiosa de la corporación y que además están pasando por el que ha sido conocido como el momento con mayor innovación para Microsoft en el mundo. Lo primero que te diría es que lo que estamos buscando es homogenizar las diferentes plataformas que tienen los usuarios, tanto corporativos como consumidores, porque tú mencionabas que es para que den el salto a la movilidad, sí, pero no necesariamente, porque lo que yo quiero realmente es poder tener mi información en cualquier momento, en cualquier lugar, en la forma como yo la quiera consumir. Por eso la plataforma va a estar totalmente homogenizada y sincronizada. Yo puedo estar desde mi celular y debo tener el mismo nivel de empoderamiento que si estuviera en el computador de mi casa, en el de la oficina o si estoy viajando en la tableta. Entonces lo que ustedes van a ver es que a través de todas las plataformas van a ver la misma interfase que va a estar totalmente sincronizada. La fabricación que yo sepa, en este momento no sé nada al respecto, pero de todas maneras hay que esperar a ver porque estamos muy agresivos en el tema de consumidores. Pero no he habido nada al respecto. Nuestro año fiscal termina este fin de semana. Yo vine acá un poquito para aliviar los nervios y salirme de la oficina, porque estamos en los últimos cinco días de ventas del año fiscal. Vamos bastante bien, pero como son los últimos cinco días de ventas, por política y por temas legales, estamos en lo que se llama el periodo de silencio, porque podríamos estar dando información a los inversionistas que no es conveniente dar en este momento. Entonces, de aquí hasta que se haga el anuncio, por allá a finales de julio, de cuáles fueron los resultados a nivel mundial, podemos hablar de cifras, números. Lo que sí te puedo decir es que este año ha sido extraordinario para Microsoft en Colombia y estamos creciendo doble dígito. Y doble dígito, no digo 11, digo por encima de 20. Eso te lo puedo garantizar. Estamos creciendo por encima del 20%. Ya llevamos varios años. De hecho, el crecimiento compuesto de los últimos cinco o seis años está por encima del 20%. O sea que venimos creciendo a una velocidad muy importante. Estoy seguro que estaremos en la temporada de Navidad del próximo año ya en el mercado. Por lo tanto, en algún momento, entre agosto y noviembre, debe haber anuncios importantes en lo que tiene que ver con Windows 8 y el teléfono celular. Y después vendrán servidores y muchas cosas. Entonces, obviamente, tenemos una expectativa muy grande del impacto que vamos a tener en el próximo año fiscal. Entonces, creemos que realmente van a ser lanzamientos muy exitosos. Y yo esperaría que pudiéramos asegurar mínimo un crecimiento parecido al de este año, por encima del 20-35%, con lo que esperamos en esta ola de innovación. Entonces, es una tendencia mundial. Hay varios competidores que lo ofrecen. El tema de por qué la alianza, y de hecho existen proveedores, competidores de libros electrónicos, en el mundo, que ofrecen casi globalmente el acceso a sus librerías electrónicas. En el caso de la alianza con Barnes & Noble y con Nook, pues ese era el dispositivo que ellos tenían. Y ese dispositivo solamente estaba disponible en Estados Unidos. Eso no es caprichoso, sino tiene que ver con algo que para nosotros es muy importante, que es el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Microsoft, por principio, tiene dos cosas que respeta inmensamente, que son la privacidad y los derechos de propiedad intelectual. Entonces, nosotros no podemos ofrecer libros en Colombia si no hemos arreglado los términos de los derechos de propiedad intelectual para esas otras geografías. Eso va a tomar tiempo. Barnes & Noble lo tenía solo para Estados Unidos. Y eso seguramente, con el tiempo, está disponible en el mundo entero. Si nosotros vamos a hablar desde el punto de vista arancelario, realmente yo creo que los beneficios no están ahí. Y creo que ahí no es tan importante que estén. ¿Me explico por qué no están ahí? Porque Colombia, y estoy textualmente citando palabras del ministro de las TICS, el doctor Molano, tenemos el computador, los computadores en Colombia son los computadores más baratos de toda la región. Y eso es un efecto combinado de dos cosas muy importantes. La primera, el hecho de que hay una desgrabación del IVA para ciertos computadores de cierto precio hacia abajo, que eso ha hecho que los computadores bajen. Pero hay otra que es muy importante y es la revaluación del peso colombiano. Eso hace que, como la mayoría de estos equipos, no todos, y es importante también fomentar el tema de la producción nacional, pero gran mayoría de estos equipos están entrando de afuera y vienen en dólares, los hace más asequible a la gente en general. Entonces, los computadores y el software hoy en día ya están suficientemente baratos por esos dos elementos. Realmente donde va a ser crítico el aporte del software es porque con la firma de todos estos TLCs que estamos firmando, pues se convierte en absolutamente crítico el tema de competitividad, el tema de productividad. Y nosotros somos un país de pymes, nosotros el... Usted sabe las cifras mejor que yo por su rol, y me disculpa si no soy preciso, pero yo le calculo que el 80% del empleo en Colombia viene de las pymes. Y probablemente si miramos el número de empresas, el 90% de las empresas en Colombia sean pymes. Entonces, si nosotros no nos preocupamos porque realmente esas empresas sean verdaderamente competitivas, pues vamos a tener un desastre en unos meses o años. Porque si esas empresas no compiten, van a salir del mercado. La innovación en Microsoft viene de tres fuentes. Mejorar algo que alguien sacó, y a mí no me da vergüenza decirlo porque eso no tiene nada de malo, es decir, si alguien hace algo y no lo puedo mejorar, pues bien, eso está bien, se vale. La otra parte es innovación que nosotros creamos nosotros mismos. Nosotros invertimos más que cualquier otra compañía en el mundo en investigación y desarrollo, incluida las farmacéuticas. Invertimos alrededor de 9.5 billones de dólares todos los años en investigación y desarrollo, incluido el 2008 y el 2009. 9.5 billones de dólares. Entonces, tú mejoras algo que hizo otro, haces tus innovaciones propias, o compras alguna de otras personas. Entonces, no me extrañaría que, pues RIM es un jugador muy importante en el tema de telefonía, uno de los atributos más importantes que tiene su plataforma, yo diría que es la mensajería. No me extrañaría que haya personas en Microsoft, que yo no conozco esas conversaciones, que estuvieran pensando que RIM puede ser un aliado, que RIM podemos adquirir una parte del negocio. O sea, esas opciones, esos escenarios siempre están sobre la mesa. Microsoft Colombia tiene el 77% de participación del mercado de consolas de juego en Colombia. Es la participación del mercado más alta en el mundo que tenga Microsoft. La primera es que es un negocio muy importante, que cada vez se convierte menos en una consola de juegos y más en un centro de entretenimiento y comunicación. Bueno, usted sabe que nosotros adquirimos Skype y desde el punto de vista de Xbox más Skype, más alianzas que tenemos con proveedores de contenido a nivel mundial, pues usted no solamente juega ahí, solo usted con los juegos que tenga, con el Kinect y demás, puede jugar en línea con millones de usuarios en el mundo, pero también puede ver películas, puede ver noticias, puede buscar contenido, tiene Facebook, tiene Skype, puede tener videoconferencias en una calidad high definition buenísima con otra persona que tenga el mismo Xbox y que tenga Skype y las conferencias ahí son impresionantes. Si nosotros vamos a abrir nuestro mercado cada vez más con la firma de estos TLCs, para nosotros poderlo aprovechar y poder cumplir con los acuerdos que estamos haciendo, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la propiedad intelectual. Es por eso que hace poco, y no sé si ustedes lo vieron, pero creo que sí, porque ustedes creo que le dieron cobertura de lo que me acuerdo, hicimos un acuerdo con el gobierno y con alrededor de 400, 500 empresas sobre yo le juego limpio a Colombia. Pero somos uno de los dos países con menos piratería en la región. Estamos en el 53%. Eso es un título que uno dice, debería estar contento, pero es que 53% es demasiado todavía. Estamos muy lejos. Y ese 53%, ser el menor de la región lo hemos logrado gracias a una cantidad de esfuerzos que nosotros hacemos en ese sentido. Entonces, ¿cómo nos afecta el balance? Pues obviamente si nosotros no tuviéramos tanta piratería, se benefician los usuarios primero. Primero, porque de alguna manera aquellos que están comprando legalmente están pagando más subsidiando a los ilegales. Porque el precio se fija basado en lo que me vale a mí desarrollar un producto. Y yo invierto 9.5 billones de dólares en investigación y desarrollo. Por lo tanto, tengo que amortizar esa investigación en el precio del producto. Si no hubiera piratería, para ponerlo en términos sencillos, el software costaría la mitad. Porque yo podría, si yo vendiera el doble, la piratería es el 50%, yo vendería el doble, el precio sería la mitad. Entonces, se está afectando, primero que todo, el usuario. Y obviamente yo, pues porque podría vender software más barato, hacerlo más asequible, lo podría democratizar más el acceso y sería mejor. La República, el origen de los negocios.